Música Amigas, como están? Buenas tardes He estado con una tos estos días que por eso ni les he blogueado Hoy es viernes y estamos aquí en la escuela de Leo Hola Leo Hola Venimos el pollo Leo y yo A una, es un play, es un... ¿Cómo se llama? Una obra Una obra musical De caricaturas A ver, no estábamos haciendo nada Estaba leyendo papeles que me mandaron de la escuela de Leo Y decía que iba a haber una obra de aquí en la escuela Y como aquí está atrás, es como dos minutos Pues nos dejamos venir Vamos a ver qué tal Y feliz viernes Feliz viernes Leo Feliz viernes Buenos días, ¿cómo están? Voy a apagarle a los que me cae bien gordo Como me brilla la cara con el foco Espérenme No miren mi sala, está bien puerca Ahí está Me voy a poner a contestar los comentarios del último vlog Porque no los he contestado Han dado mal, amigas Este, me voy a poner a contestarlos aquí por la compu Me hice un tecito de menta Porque tengo una... Bueno, ya les dije que tengo tos Porque me cala bien gacho la garganta A ver si me caí un poquito bien Leí pues cuáles tés son buenos para la tos Y decía que el de menta Y el de... Y té verde Así que me dice... Ayer fue el pollo a la tienda Y le dije Premenos tés de menta Y ya me trajo Y me preparé uno ahorita en la mañana Y es lo que estoy tomando Ahorita en la mañana Ahorita Hace como cinco minutos Son las ocho y media No es que la mendiga tos No me deja dormir Me estoy levantando a las seis de la mañana Yo que quiero descansar Y despertar tarde ahorita Que no tengo que levantarme Y llevar al lado de la escuela Porque es sábado hoy Y este... Y me levanto a las seis de la mañana Pero bueno, amigas Later Este mensaje es para Zaira Torres Zaira, hasta Nuevo México Gracias, amiga, por tu apoyo Por compartir la canción Este... Ay, ay, me reuño, Candy Quítate, cabrón Quítate Estoy contestando tu comentario Y tú pediste un saludo Así que muchos saludos para ti Hasta Nuevo México Gracias, amiga Te quiero Amigas Buenas tardes ¿Qué creen? Ya encontramos casa ¿Dónde irnos? Pero ¿qué creen? Ya nos tenemos que mover Bien rápido Nos habían dado dos meses primero Pero... Encontramos una casa Y entonces El señor nos había dicho Si encuentran algo antes Se pueden mover Ok Llegamos a un acuerdo Y como encontramos casa antes Pero el señor, el nuevo Ya le urge que se muevan Así que ya nos vamos a mover ¿Listo, mamá? Hola Así que nos toca una chinga Sin saber una chinga Sin que supiéramos Nos va a tocar una chinga Pero le digo Mi mamá Y yo estamos hablando Que no tenemos muchas cosas Tenemos los sillones Unos cuadros En el garage Si hay bastantes cosas Pero la mayoría son del pollo Lo mío es la ropa sucia Y la lavadora Y la secadora Y también tengo un mueble Que yo creo Ya no voy a hacer nada Con ese mueble Porque pues no lo pinté ¿Para ella lo pinta? Pues sí A lo mejor Ella lo pinta Pero si no Ahí va a estar De adorno otra vez En el garage Está bonito Está bonito Está bonito Pero el ángel El leo Me lo Me lo pintó Y así Ahorita vamos a ir a ver La casa Nos damos al rato Hola amigos Aquí estoy Vamos a ir a la casa Ya siempre vamos a ir a la casa Ya siempre fuimos en tiendas Pero no Más estamos como acá Y digo No sé qué dice mi papá Pero mamas en una En una Más como dice Que mamas en una Mira 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 También hay una Veda ahí Que wasn't There before El negocio Entonces vamos a ir Un bondado Porque Viste 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 So bye Amigas Que Viste 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 Bye Amigas Bye Buenos días Amigas Como están Pues yo les cuento Que estoy un poquito Mejor de la tos Pero no del todo Ya Va para afuera Trabajar aquí Con mi amiga Fabia Lo de las casas Hoy Mañana Y pues Ya nos vamos a mover Amigas En esta semana Les platico bien Como estuvo Todo el rollo De la movida O como va a estar O al ratito No es que ahorita Como ya voy a ir a trabajar Pues ya no me va a dar Mucho tiempo A platicarles Pero No es que ya Saludar Espero que todos Estén bien Y todas Cambio y fuera Hoy es 14 de febrero Feliz día del amor Y la amistad Aunque ya va a ser Un poco tarde Pero bueno Estoy limpiando el baño Ahorita El que era de mi cuarto Allá está todo El cochinero En el cuarto Miren Ay Todo Bueno ya tenemos Que sacar todo esto Mañana nos vamos a Tratar de llevar Todas las cosas Mañana es sábado Y el domingo Vamos a tratar De limpiar todo Pero bueno Ojalá que podamos Hacer todo con tiempo Ahorita tengo que Investigar lo del yujo Porque estoy tarde En eso se me pasó Si no pues Mientras en la ven Y a ver como Pero miren Les quiero decir Que miren la ceja Me la dejé crecer Y miren ahí la llevo Ahí la llevo Amigas Ya no se me ve La cara igual Ya no se ve Como pelón la cara O como rara Me veo así Bonita sin maquillaje Ahora Ok Pues yo estoy Limpiando aquí el baño Así que manos a la obra Hay que seguirle Hoy voy a tratar Ahorita de limpiar Todo este baño Dejarlo ya limpio En las paredes Y todo retocar Poquita pintura Que tenga que Que retocar aquí Limpiar la puerta Los espejos En la regadera La taza Todo Y voy a tratar También de Ahorita llevar Sacar todo lo que pueda Al garaje No me voy a dejar La cama Porque obviamente Vamos a dormir Ahora en la cama Pero todo lo demás Lo quiero sacar Para que nada más Este listo Para llevárnoslo mañana Nos vemos amigas A hacer una friega Este fin de semana Que tal amigos y amigas Pues ya empezamos El día en que Hay que empezar A mover todo Ya está aquí El troque Es un troquezón Está largo Ya no más Y pues ya Ahí tenemos ya todo Están las cosas Vamos a empezar A subir todo Y pues ¿Qué más? A darle Se llegó el día ¿Qué pasa? Todos los verán ¡Suscríbete al canal! Amigas Buenas tardes Miren ya casi Vaciamos El yujo Ya no más Nos faltan Las camas La ropa Mía de pollo Y de leo Con el que va Colgada En el clóset Estamos muertos Amigas Y apenas Es el primer día Todavía nos faltan Muchas cosas Del garage Nos falta Limpiar adentro O sea Ya barrí los cuartos Ya no hay nada En los cuartos Y ya los barrí Pero falta pues Limpiar las paredes Que los marcos De las puertas De abajo De las paredes Trapear Mapear Como le digan El pollo Aparte de movernos Y luego se va a ir a tocar Ahora Y mañana Aparte de movernos Y limpiar Se va a ir a A trabajar Y yo pues Voy a acabar limpiando Mañana Ahorita por hoy Ya acabamos Voy a ir por jabón Para lavar Unas cosas Unas cobijas Que tengo que lavar Voy a ir por El río Para pegar unas cosas Para atornillar unas cosas Ángel Toma sola I'm vlogging Y voy Y otras cosas Ocupamos lámparas Porque en los cuartos No hay luz Central Hay luz en los dos En los dos clósetes El ángel y mi mamá En los clósetes De ellos hay luz Pero en los otros no Y en el cuarto no Ocupamos Lámparas Hay una luz Hay una luz Que venden En Amazon Que es como para Es central Cuesta ciento setenta Y algo dólares Y pues Esa es la que yo quiero Agarrar para el cuarto De nosotros Como el cuarto de mi mamá Y el ángel Está chiquito Pues es con lámpara Pero el de nosotros Como que si está bien Oscuro Ocupamos una luz Quiero esa luz La voy a encargar Si Dios quiere Para la próxima semana Y hasta con lámpara El cuarto Está con lámpara Porque Donde se ocupa más luz Es como la cocina En la sala No yo quiero Yo quiero esa luz O sea no sé Voy a ver Voy a ver las lámparas Y a ver Yo quiero Que esté bien Mucha luz En el cuarto No como la sala ¿Te acuerdas Cómo estaba la sala? Cuando llegamos aquí Tampoco tenía central Después nos pusieron central Pero primero Teníamos lámpara Ahí bien oscura La sala O sea nada Como tener un foco Central ahí arriba Entonces Al menos que sea Una lámpara De esas grandes Que tienen como Cinco luces ahí Pero bueno Ahorita vamos a Por eso que les digo Vamos a agarrar Algo de comer Acabamos de entregar El yujo ya Y Ese yujo Nos salió En 135 El pollo No quería Que porque Con la troca De su papá Y con la Ven y con este carro Pero Nos ayudó mucho Ese yujo Sí Porque le cupo Todo Todo O sea no todo Pero la mayoría Todo lo que está adentro Sí Todo lo que está adentro De la casa Todo lo que está adentro Es como esta Por decirlo así Todos los llamamos Las camas Mesas Lavadora Secadora Refrigerador Ropa Cajas Que lo del baño Que lo de los clóset Todo 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 ocupa ahí Sí Todo Nomás quedó Básicamente cosas Del gallinero Y sonido De viejito Que tengo ahí En carnes De CDs De grupo Y eso Y ahí eso En la ven fácil Se mete Sí Debajo los sillones Acá Ahí le cabe Todo Para morir Le pido Para la troca Para estar Sí Pero mucho Nos ayudó Mucho Porque Saludos al Learning Saludos al Learning Y nos ayudó Learning A mover Ese muchacho Siempre Nos está ayudando Cuando le dije Que ocupaba Cortar el pasto También Fue el primero Que llegó Con su ¿Quién te salió? Este Fue el primero Que llegó Con su Con su Máquina De cortar pasto Y con una sopladora Imagínense Eso Él Él Ha sido Más amigo De mis hermanos Se la Vivió más Con ellos Yo lo Empecé a conocer Ahí Hace poco Y este Resultó Que Muy servicial Resultó A él Resultó Que Dice que es Fan de los Vlogs Y es fan Del gallinero Y siempre Está ahí Haciendo algo Por nosotros Por la familia Entonces Eso es lo padre Vamos a hacer Una comida Y se la Vamos a dedicar A él Sí 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 Y pues nomás Nos vino a ayudar Tamía Hi Tamía Nos vino a ayudar Ella La novia Del ángel Nos ayudó mucho También Y el ángel Y Leo I'm telling The people That watch Us That you Helped Us A lot Today Ya machado Y este Y sí Entre mi mamá Pues nomás Nosotros Mi mamá La chamilla Learning Y ella Nomás Estuvimos Enfriadas Todos Hicimos buen trabajo Desde las 8 Nos levanté Yo me levanté Bien temprano Ahora Siempre me levanto Y antes de que suena Mi alarma Bien temprano Me levanté A las 5 Y media ¿Tú crees? Y desperté al pollo A las 8 A las 8 Teníamos que ir Por el Yujo Y ya pues Nos fuimos Por el Yujo Y desde ahí Me fui por desayuno Y desde ahí Ya no paramos Ya no hemos parado Hasta ahorita Que ya vamos De regreso Ya que bajamos Ya todo Ya son las 5 y media Y hasta ahorita Descansamos Nos fuimos a entregar El Yujo Y ya Pues a ir a trabajar Yo me voy a quedar Arreglando el cuarto Vamos a cenar Y me voy a echar A ver la tele Es todo Es amigas Es amigos Allá está Mi güerito Lindo Dormirito ¿Está dormido? Ya estaba muy harto También muy irritado Ya Sí Ya estaba irritado Todo Y con hambre No quiere O sea Tiene hambre Pero no quiere No se le antoja nada Yo quería un nuevo pollo Que está allá Por donde nos vamos a mover Hagan de cuenta Que nos vamos a mover 30 minutos De donde vivimos ahorita Pero es otra ciudad Ya es este ¿Cómo se llama? North Island No Es este Antelope Se llama Antelope, California Pero es considerado North Island North Island Pues De agadito a North Island O sepa Pero Pero ya Ya no es el mismo Zipco Ya no es la misma ciudad Como En el correo Ya no vamos a poner Sacramento, California Vamos a poner Antelope, California Y Pues ya Movié a los Al Ángel Lo voy a seguir Trayendo a la misma escuela Al Ángel Lo Lo voy a inscribir El lunes Porque tengo que ir A la escuela directamente Y este viernes Fue su último día Pero bueno Amigas Nos vemos el ratón Hugo les dijo Íbamos a ir a unos pollos Que están ahí Cerquita de la De la nueva casa Que se llama Pollo feliz Pero ese pollo Que no está tan bueno Así que A ver que agarramos Hola amigos Esa amiga Gracias por ver Este video No te olvides De suscribirte La me gusta Compartir Y comentar Cheers Gracias Amigas Amigos Amigas Hoy es otro día Aquí estamos Leo Yo Angelita mía What's up guys What's up Acabamos de terminar De hacer Lo de adentro De la casa Todo Acabamos de llegar De llegar aquí De hecho Que estamos Como en la escena Estamos Limpiando O sea Mapeando La estufa El micro Y de todo Las paredes Pintando Donde hay Como Raspones Tapando Donde hay Hoyos Pollo Fue un ratito Hace rato Pero Estaba subiendo Cosas del garage A la ven Y Y se tenía Que ir a trabajar Así que hace Como tres horas Se fue Nosotros Nos quedamos Nomás Nosotros cuatro Y acá Vamos adentro Y vamos a comer Una respectiva Hamburguesita Because we're hungry Huh guys We work so hard Jalio Yeah We're tired Bueno que tal amigos Pues aquí andamos Hueso Andando pero Fue riquísimo Y sucio Ya está Miren Está limpio Nomás esa basura Tengo que encontrar Esa basura Me encontré una bolsa Por suerte Aquí en la ven Miren Las cosas que me hacen Falta subir Lo que está De este lado De acá Es basura Lo que está De este lado Lo que voy a subir Es el mueble Voy a subir ese mueble Este En la que hay mucho sol Está Como de Este Y bueno Así está la cosa Vamos a ver Cómo está aquí adentro Cómo queda adentro A ver Queda adentro Aquí ya está Miren Vamos a sacar eso Ahorita que Que venga Según viene Según viene Mi amigo Macetón Voy a sacar Esa madera Para hacer este Un Es tierra Para Para plantar Me voy a ir a Me ando Le dando gripe Muy feo Miren Ya está Ahí hay basura Aquí hay basura Ya está aquí Limpiado Vamos a ver acá Este Bueno Vamos a dejar Esa mesita Ahí al rato Este Todo Hay que hacer El hallardo Un poquillo Porque está bien Grande El zacate Esos gríos Los voy a sacar Esa mesa La voy a sacar Esta mesa Nos la vamos a llevar Pero bueno Ya está la casa Señores Ya está toda Limpia Lista Para entregar Ay 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 Me da Nostalgia La verdad Ya Está la casa Entregada Nos da un poco De nostalgia O bastante nostalgia Diría yo Y acá Está el calentón Me da bastante nostalgia Ver este Que duramos Cuatro años Casi Casi cuatro años Creo Sí Con cuatro años Ya está entregado Todo Los cuartos Están El cuarto Que era de nosotros Maños Todo limpio Hay unos rayoncillos Pero digo Peor Estaba La mera La verdad No importa Sí Peor estaba Mira Ahí está la cosa Ahí está todo Las luces Pasillas Aquí en otro clóset Aquí estábamos Las cosas de Leo Sus juguetes La cocina La yarda de atrás No sé No sé si la voy a extrañar La verdad Que en los cuatro años Sí le dimos uso Dos, tres, cuatro veces Tal vez Para los cumpleaños De De Leo De Edna De Mio Aquí no la pasamos Pero bueno Vamos a terminar Porque No he comido Y tengo mucha hambre ¡Qué peasa! ¡Qué peasa! Gracias por ver el video.